¡Muchas gracias! Durante bastante tiempo Yo cuando celebraba mi cumpleaños Que ya uno tiene una edad y ya apenas lo celebra Me gustaba mucho el momento sobre los regalos Pero sobre todo, sobre todo El momento cuando me encantaba lo de cumpleaños feliz Hoy este señor cumple 30 años Trabajando y dedicado plenamente al arte Que tiene narices ¿Qué os parece? Y permitidme que os cutee Si le cantamos cumpleaños feliz O vamos a elegir Cumpleaños feliz O aquello de feliz, feliz Depende de la edad ¿Qué le decimos? ¿Cumpleaños feliz aquí? ¿O feliz en tu día? ¿Cumpleaños feliz? Venga, vale tres ¡Cumpleaños feliz! 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 Bueno, pues con el permiso de todos vosotros Voy a dar paso a la concejala de Cultura Que hace, bueno, va a hacer ahora el acto Y nos va a amenizar el acto con los padres Buenas tardes Bueno, yo soy Concha Pastor La concejal de Educación y Cultura Del Ayuntamiento de Leganés Quería dar las gracias Por venir esta tarde A esta inauguración De la exposición de Óscar Que para el Ayuntamiento Desde luego es un verdadero honor Y un placer poder albergar En una sala de exposiciones municipal Él es de Leganés Tiene su estudio en Leganés Y esta es la segunda exposición Que hace en nuestra ciudad Con lo cual le agradecemos enormemente Que exponga de nuevo aquí Es una obra, como veis, muy importante Él es un artista consagrado No tengo que glosarlo Porque ya le conocéis todos Y porque hay personas aquí Más expertas que yo Pero sí que deciros Que es un verdadero honor Para nosotros Tener estas piezas aquí De un artista como él Y espero que las disfrutéis Y que venga mucha más gente de Leganés También a poder disfrutar de ellas Hasta el 18 de noviembre Nada más y muchas gracias Muchas gracias por su presencia Y vamos a dar paso también A un profesional del arte Él es Carlos Delgado Perdón, me pongo por aquí Carlos Delgado, crítico del arte Crítico del arte Ha sido comisario En muchísimas exposiciones Ya no solo en España Sino también en Latinoamérica Y me gustaría que él Resumiera un poco Toda la trayectoria profesional Sin prolongarnos mucho el tiempo Que nos conocemos De este personaje Óscar López Volante, gracias Bueno, muchísimas gracias Por haber venido a esta exposición Yo estoy muy contento De que Óscar cuente conmigo Otra vez para acompañarle En este momento importantísimo Que es un aniversario Plasmar y enseñaros A todos vosotros Su nuevo trabajo Y yo creo que este 30 aniversario Me implica Una exposición resumen Y yo creo que esto es muy interesante Y yo creo que esta exposición Es un punto de inflexión Que nos voy a decir Que Óscar Tiene muchísimo Muchísimo que contar Y que todavía Va a seguir repensando Y generando Nuevas perspectivas En torno a su pintura Yo creo que Óscar López Es una de las figuras centrales De la pintura española Justo en este periodo De los últimos 30 años Se empieza a pintar A principios De la década de los 80 Que es un contexto Muy complicado Porque es A nivel internacional Y luego en el ámbito En el ámbito español Los artistas Los pintores Tienen que campearse En este sentido Cómo reinventar la pintura En un momento En el que parece Que acerca de la pintura Ya se ha dicho todo De aquella generación Algunos Emulsionaron Con mucho sentido Con una evolución Muy coherente Entre ellos Óscar Otros se quedaron En el camino Y yo creo que La evolución de Óscar Fue elaborada Con una gran honestidad Porque él Como digo Se ha convertido En una de las figuras centrales De la pintura Abstracta En nuestro país A partir de De herramientas Que son Muy elementales Es decir Una gran calidad técnica Una arquitectura visual Una medida de componer Absolutamente ejemplar Y una relectura De las vanguardias De lo que es Su propia tradición Lo que es la tradición plástica Absolutamente bien pensada Y bien elaborada Yo creo que El trabajo de Óscar A lo largo de todos estos 30 años Es un ejemplo De Como digo De honestidad Y de calidad pictórica Yo Conozco a Óscar Conozco realmente El trabajo de Óscar Desde que empecé a trabajar En el curso de las artes Que es un periódico Dedicado a la crítica de arte En el año 2002 ¿No? Posteriormente pude conocerle personalmente A través de la misión común Como Fernando Pereira Como Juan Pablo Y Paula Alonso De la vida Inversión Pero no pudimos Coincidir profesionalmente Justo hasta El año pasado Cuando pude Tuve el honor de comisaría Con una posición suya En la sala O la de las rocas Y ahí me di cuenta Que realmente Óscar Además de todo esto Que he contado De esta calidad artística Plantea algo Que no es habitual Que es una calidad humana ¿No? En aquella exposición Yo aprendí mucho Porque no solamente Trabajar en el arte Implica cuestiones técnicas O logísticas O conceptuales Sino también Que es una Labor en equipo ¿No? Y Óscar en ese sentido Le enseñó Que los afectos También pueden intervenir En el trabajo Porque realmente Formamos Yo creo que es un equipo Muy bonito En aquella exposición Con la gente Por teatro Con toda la gente Que colaboró Contigo, conmigo Y realmente Óscar es uno De esos pocos artistas Que deja de lado Su ego Y hace que todos Nos sintamos partícipes Al mismo nivel En cada uno De sus proyectos Expositivos Y eso ha sido Una de las Yo creo Una de las detenciones Más importantes Que desde que trabajo En el mundo En el arte he tenido Y que me la Y me la ha enseñado Ha sido Óscar Nada más Que disfrutéis mucho De esta exposición Que yo creo Que como digo Es un punto de inflexión Sugiere cosas nuevas Frente a ciertas Maneras Más evanescentes De series anteriores Aquí hay una especie Como de recuperación De la forma Que es muy interesante Si llegara a la figuración Veréis algunas piezas En la muestra Que nos pueden recordar Pues a lo mejor Figuras femeninas O formas Lo que nosotros queráis ver Porque Óscar Sigue siendo un pintor abstracto Aunque yo creo Que en esta exposición A lo mejor Uno lo pone más fácil En este momento complicado En este momento complicado ¿No? Realmente Está empezando a quitar Ese hermetismo Que tiene el arte contemporáneo Que parece que nos cuesta Acercarnos a él Que es distante a nosotros Y yo creo que Es una diferencia Yo creo que al espectador También lo que está haciendo Óscar De involucrar su pintura Como digo No en una figuración Pero sí Ampliando la capacidad De sugerencia Que siempre ha tenido su pintura Yo estoy contentísimo Y muy orgulloso De haber colaborado En la exposición Con el texto del catálogo Y espero continuar Al lado de Óscar Durante mucho tiempo Nada más Muchas gracias Pablo está ahí en la esquina Pablo Obran Ya me gustaría Que te acercaras un segundito Por favor Nada más Permíteme Pablo Que atraque unos segunditos Porque Carlos Nos ha acabado Que el resumen perfecto De toda la trayectoria Profesional De Óscar Mendes Lobo Pero Un resumen muy breve Dos palabras Algo De la parte personal Porque hoy celebramos Todo el aniversario profesional Pero también Como persona Que esto es algo Que a mí personalmente Me gusta mucho más Bueno evidentemente No voy a hacer ninguna alusión A la parte artística Porque ya lo ha hecho El día excelente Inmejorable Pero sí Resaltar un poco Sobre algo Que él ha mencionado Que es La calidad humana De Óscar Yo conozco a Óscar Pues si lo de hace 30 Pues por ahí Por ahí De hace 20 y tantos Siempre ha sido Un excelente amigo Ha sido amigo De sus amigos Y además No solamente eso Sino que Ha contagiado De esa emoción A la gente Que está Para su entorno Tanto es así Que de pronto me dice Yo voy a hacer esto Y tal Así que tienes que venir Y para mí Realmente es un auténtico Placer Y un orgullo Participar Mínimamente En lo que está haciendo Óscar Así que lo que digo Es que consideréis Muy seriamente Lo que está haciendo Porque es muy serio El trabajo que está haciendo Y gracias por comprometernos Con todo esto Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.